La Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana cuenta con un boletín informativo llamado El Caminante, que posee carácter mensual. A finales de cada mes, el Consejo Editorial se reúne para analizar los tópicos de la siguiente edición, y posteriormente lanza los temas para conocimiento de los estudiantes. Luego del proceso de selección de los jóvenes interesados, se asignan los temas según aptitudes. El boletín también acepta artículos que envíen los estudiantes de temáticas relacionadas con el turismo, la facultad, la universidad, el país. En cualquier caso, son exhaustivamente revisados y editados. Además, posee múltiples secciones de interés como la frase, la entrevista, la brújula, para recordar, los cinco minutos, entre otras, con atractivo diseño. El día 8 se publica el tan esperado boletín mediante las diferentes redes sociales de la facultad, siendo de sus principales medios de comunicación. Hasta la fecha cuenta con 56 ediciones, y tres de ellas especiales, pues son un poco más extensas y por fechas señaladas. El Caminante es un boletín informativo de estudiantes para estudiantes.